Hola, hola gente, bueno pues que me ha llegado esta cajita de Estados Unidos y bueno y vamos a ver que tiene ¿no? Bueno, pues bienvenidos a mi canal, bienvenidos a mi casa, bienvenidos a Toribos House. Bueno, como decía, me he llegado esta cajita de Estados Unidos, enviada por nuestro querido y amado Rodrigo Ramírez de Robson Show. Y bueno, la verdad es que no he mirado absolutamente nada, no sé si viene algo roto o si no viene algo roto, ni siquiera lo he abierto. A veces te he hecho un vistacillo antes de sacar en el canal, pero hoy la verdad es que no he tenido tiempo de abrirla ni hacer nada. Y la verdad es que vamos a ver, vamos a ver que tiene ¿no? Bueno, primero que tiene es este pedazo de acolchao, este pedazo de acolchao, que es alucinante. Esto seguro que es de algún tejado, un aislante térmico de tejado. Bueno, pues nada, un aislante térmico de tejado que se queda ahí. ¿Qué más tiene? Una bolsita de Funko, otra bolsita de Funko. Y uff, vienen un montón de cositas por aquí, no sé con cuál empezar. Uff, madre mía, esto viene un poco a presión, a presión. No sé, vienen tantas cosas, la verdad es que vienen muchísimas cosas. A ver, ¿se ve ahí un poco? Sí. Creo que se ve un poquito, a ver ahí, eso se ve. Pero bueno, voy a empezar por aquí, que es lo que se ve. Oh, wey. Y lo primero, es este Samurai Jack. Este Funko de Samurai Jack. A ver que tiene un poquito de polvo del aislante. El aislante se ha quedado un poquito de polvito aislante. Pero bueno, un Funkito de Samurai Jack. Jack, a memoria. No ha salido Chase. Pero bueno, este es el Funkito que hay. Fuera, bicho. La bolsita, las bolsitas las voy a dejar por aquí. Y esto lo voy a dejar por aquí. Me voy a dejar por aquí. Bueno, que se vaya viendo. Está un poco chuchurrío. O sea, ahora puede haber avallado un poco la caja. Y es un Freddy Funko Show Limited Edition. Es una figura extrañísima de Freddy Funko, no la habéis visto ya en mi vida. Freddy Funko Show. Está súper graciosa. Sí es cierto que está un poquito perjudicada en la caja. Pero vamos, es una figura que no habría visto nunca. Está bastante chulo este Freddy. Muy bonito, eh. Freddy Funko. Viene una soda Steam Bot de Mickey Mouse. Aquí está. Mickey Mouse, Steam Bot. Exclusivo también de la Funko Shop. Por aquí, soda. Viene una soda de la novia cadáver. The Corpse Bride. Aquí la tenemos. Una soda. Está abierta. O sea, que vamos a ver lo que es. Vamos a ver cómo es. Ya que estamos. La he cerrado. Y ya no la abro. Aquí está. Como estaba abierta, voy a aprovechar y la voy a sacar a ver cómo es. Taratito. Muy bonita. Uh. Muy chula. Los dos. Ahora, yo creo que está incluso mejor que el Pop. Yo tengo el Pop por ahí, por algún lado. Y la verdad que la soda está muy bonita. Tirirí. 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 Esta la he abierto porque estaba la soda abierta. Y ahora que no me ve nadie, la voy a volver a meter dentro. Tirirí. Tirirí. Una soda de Cabum Sereal. Aquí está. Esta está limitada a tres mil piezas, es una soda exclusiva y especial. Esta no la voy a abrir. Aquí está. Cereal, Cabum Cereal ¡Bum! Un bicho muy bonito, que es un Wii Plus Exclusivo, Limites Edition Tokio Virtual, ta 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 Este se lo va a quedar en Menda Porque es un bicho feo, y este va a mi colección Estaba mejor el El render, pero la figura está chula ¡Uy! Un Tokidoki De caramelo muy bonito Precioso este Tokidoki A mí me faltan algunos Tokidoki En mi colección, vaya, y este casualmente Es uno, se va a quedar por aquí Este es de Steven Universe Un Funko Pop de Steven ¡Bum! Tiene una cajita de Funko Con algo, no sé qué será Vamos a ver, esta es la cajita con sorpresitas Que salió en los Fan Days De Funko Por aquí otra cajita parecida Viene otra cajita de los Fan Days Games de Funko Esta está sin abrir Tiene un monedero Un monedero muy chulo De pesadilla Antes de Navidad Muy bonito Muy chula Voy a dejarla aquí Viene un pez Los típicos pez estos que no llegan a Europa nunca Un pez venomizado del Doctor Doom O el Doctor Doom venomizado Otro pez del Doctor Doom venomizado Viene una figurita de Lego de Overwatch Que la verdad es que tiene buena pinta Para divertirse montando cosillas Una luchera especial de G.I. Joe Y Transformers Fijaos que chula Y dentro tiene A ver Voy a abrirlo así Que se vea un poquito Pues bueno Dentro vienen algunas cosillas Aquí se ven Unos pines Un llavero Y un pox de Pops Un pox de Transformers Y un pox de G.I. Joe No lo voy a sacar Porque están aquí muy bien puestecitos Hay una cajita de cereales Tamaño Tamaño familiar Que por cierto Que por cierto Está sin caducar O sea que alguien se podrá comer Estos cereales Que Los voy a poner Yo qué sé Los voy a poner por aquí Perrito muy feo Aquí está Oh wow Perrito Para acá Que lo voy a dejar Aquí 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 Ahí Chucho Apestoso Se mueve un montón Hay un llavero De Skeletor Hot Topic Exclusive Muy bonito Chulísimo Fijad que chulada De llavero Lo voy a poner Yo qué sé Aquí Ahí Bueno Tiene un sobre Que son Fan Days Accesorios Están ahí Es también Una bandana Y cuatro tonterías De los Fan Days Que venían en este sobre Además de venir Estas cajas De Fan Days Venían también Pues un par de accesorios más En este sobrecito De ver acá Donde vienen Por aquí Vale Esto también forma parte De la caja De los Fan Days Que es el pop doble De Mariotti y Becker Viene un pop De Aang En forma espíritu Y Glow in the dark Muy bonito A ver Se ve Bueno Esto es lo que viene Dos cositas muy chulas Que es un Fizz Pin Estos famosos Fizz Pin Que Bueno Del Overwatch Hay gente que colecciona estas cosas Bueno Están bien Bueno Pues otro Fizz Pin Hay que pensaba yo Que eran más grandes Los Fizz Pin Es la primera vez Que tengo un Fizz Pin En mis manos Y son un poco Un poco canijetes Los Fizz Pin Pero bueno Una camiseta De Capitán América Muy chula Lo voy a dejar por aquí Un Paca Paca Con una sopa de gambas Más o menos ¿Qué es esto? Ya estamos terminando Viene también Este Sanatan De La Summer Convention Limited Edition Me encanta Está muy chulo este Sanatan Que además viene con su dadito Vienen los famosos podios Estos podios venían también En la En la caja de las Fan Days Son los podios Para que vayas clasificando Tus Pops Y les pongas En su posición semanal Voy a abrir uno A ver cómo es Bueno La verdad que Un accesorio Funko De De dudosa Utilidad Me pone de los nervios Que los números sean De distinto tamaño Pero bueno Es lo que hay Aquí tenemos otro podio más Pum Es que Es que no se me deja una cosa Pum Lo dejo por aquí Viene este Pop de Fatcom También Exclusivo De la Virtual Funcom Limites Edition Aquí está Pum Y Este Pop De Minic De Dungeons and Dragons Fíjate Esta es la versión De GameStop Exclusive Que tiene un dado de 20 Se ha quedado A decir las cosas Con un poquito de polvillo De la fibra Que suelta El aislante Pero bueno Es un Pop De 6 pulgadas O no Porque ya veis Que el Pop Ocupa Es que con una caja más pequeña Lo hubiera venido Pero ya lo veis Es el Pop de Mimic También de Dungeons and Dragons La famosa caja esta De los Fun Days Que bueno Ya veo que está Que ya creo que está Desprecintada Por lo tanto Bueno La famosa caja de los Fun Days Que ha sido abierta por aquí Por un lateral O sea que ya me puedo imaginar Lo que ha tocado El Silver El Bronze Y el no sé qué Esta caja era La última parte Que venía De la famosa caja Esta especial De 100 euros Que formaba parte Del Podio El Fun Days El no sé qué Pues aparte tenía esta caja Con 3 Pops Secretos Hay algunos Que se han temporalizado mucho Esta caja de estar abierta Supongo que trae Los Pops más Más cutillos Pero bueno Es lo que completa el Pop Yo creo que la gente Estará contenta Con estas cosas Que le han llegado Bueno ya veis Lo que tenía Ya veis lo que tenía Esta caja Lo voy a poner aquí Fuera de la penumbra Porque la verdad Es que esta caja Hoy tenía Un mogollón de cosas Tenía sobre todo La caja esta famosa De los Fun Days La que costaba ¿No te eran? 100 dólares 100 dólares Elegías un equipo Te tocaba el Podio Te tocaba los Mariotti Te tocaban Un par de ítems más La bandana Una contería más Un Funko Pop De estos De entre un vaquero Un no sé qué Y no sé cuántos Luego venía esta caja Que en algún momento Será sorpresa Pero bueno Esta tiene el plástico Pero está abierta Entonces da un poco igual Porque seguramente Entiendo que vendrán Los que dan un poco más Baratillos Y bueno Y nada más por mi parte Si os ha gustado el vídeo Y estas cosas que llegan Pues dejadme en los comentarios Si os parece una torretería De vídeo Pues dejadme en los comentarios también Y nos vemos en un próximo vídeo En un próximo unboxing Esto no sé si llamarlo unboxing La verdad Esto es un unboxing Hombre realmente Lo estoy sacando de la caja Luego Sea lo que sea No dejaré de ser un unboxing Pues eso Que nos vemos en un próximo vídeo En un próximo unboxing O lo que se me ocurra Hasta luego Chao Adiós Bueno ya que estamos Voy a abrir al señor este Al fan game Que bueno La caja ha venido un pelín perjudicada Ahí lo vemos Si la viera al esbrito De graciafungo Le daba un patatús Pero bueno Ha venido de esta cosa Pues para suerte Vamos a ver como es el monigote Que es lo importante Y bueno ya lo estoy viendo El señor Fat Gun de My Hero Academia La verdad es que es el único pop Que tengo Y que voy a tener De My Hero Porque la verdad es que prefiero No pillarme los pops Prefiero a las figuras Que van presto Antes que los Funko Pop Pero mil veces En este caso En el caso de My Hero Academia Bueno y en muchos casos también Pero bueno Ya lo digo Me he pillado este Porque era uno que me hacía Bastante gracia Este Funko Pop De Fat Gun Ya lo estoy viendo Me ha tirado de mal Y así parece que está gordete Y rechoncho Pero luego haces así Pum de lado Y está No está tan rechoncho Está como estilizado Oculo plano y tal Aquí los Michelotes Pum Y está muy guapo Está muy guapo Por eso me lo he pillado Porque yo creo que era el único que me hacía Más o menos gracia De Mike Hero Y esto es todo lo que voy a enseñar En este post video Porque la verdad es que también Tengo esta figura De Sanatar Con el dado de 20 Que está muy guapa La que se vea ahí Guau Que me gusta bastante Y también me ha llegado Esta figura De Wii Plus La verdad es que ha venido La caja también Un poquito perjudicada No la mides Alex de la base a Funko Porque te puede dar un patatus Había también ahí He hecho una mientecilla Pero bueno La verdad es que al final El Funko Pop Tampoco es que valga gran cosa Me molaba mucho más En los glam En las imágenes glam Como llaman O lo que llamo yo En el render clásico Que luego el Funko Pop En la realidad Es un poco feuchete Es un poco feuchete Este Funko Pop Pero aquí ya os digo Me hace mucha más gracia Verlo en las imágenes glam Los renders Estas imágenes Que nos engatusan Para luego pillarlas Que luego ver el Funko este En persona Un poco decepcionante La verdad Un poco sombreado Un poco no sé qué Muy motu Muy plasticoso No Decepción Pues ya os digo Fat Gun Muy bonita la figura Y Seguramente La única que vaya a ver En mi colección De My Hero Venga Nada más Hasta luego Adiós 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 Adiós